Para ovaciondelsur.com, la web deportiva del sur del Perú, estamos con Sergio Núñez Montesinos, representante de atletismo de varones, que va por representación de la equipa a los Judejud Bolivia 2013. ¿Cómo te sientes amigo? ¿Listo para irte? Preparado, creo que partimos este domingo y con fuerza, lo último que hemos entrenado, con fuerza, con todo. ¿Desde cuándo vienes practicando este maravilloso deporte? Hace seis años. Seis años. ¿Y para los Judejud, cuánto tiempo están entrenando tu equipo? Llevamos dos meses, fue arte de enero y febrero, pero desde el año pasado le hemos dado igual. Claro, el entrenamiento es constante. Dime, ¿has participado tal vez a algunos eventos nacionales e internacionales? Sí, este es mi tercer trasandino, he estado participando por mi universidad y años anteriores he ido a nacionales. ¿Algún mensaje de agradecimiento a la institución que te está dando permisos? ¿Tal vez a una empresa privada y al entrenador y a la familia que siempre están allí presentes? Sí, ante todo, a mi entrenador, perfectísimo, Carlos Reiler, y a su esposa, Claudia Meneses, que me han dado un apoyo total, igual a mis padres y a la universidad. Claro que me apoya, mis permisos, todo. Me agradezco. Gracias. Gracias.